bien para cuando esto quede grabado y lo vean en diferido este es el momento en que instagram avisa a las personas que están interesadas en esta actividad que estamos comenzando así que sea presencialmente así de golpe 63 personas y sube y sube bienvenidos, bienvenidas a casa a esta porción de mi vida y gracias por dejarme entrar en la vida de ustedes por invitarme a estar un ratito acompañándoles en el camino suelo decir esto de creo que lo principal que uno puede hacer es acompañar caminos enseñar eventualmente que abrían en estas cosas enseñar es así, hacer una seña como decir por ahí, cuidado a la derecha que hay un pozo por acá ya me explicó otro señor y me fue muy bien entonces es hacer una seña de modo que todos somos enseñantes y aprendientes feliz día, feliz día, esto está siendo emitido en el día del trabajo y estamos por supuesto celebrando trabajando por ahí hay si quieren rescate un textito que tiene ya sus años conmigo acerca de el trabajador sobre sí mismo y hay una imagen de una mujer esculpiendo, yendo a su hondura lo volví a leer y dije oh sí, sigo pensando así, sigo sintiendo así así que no sé si es una buena o mala noticia pero sigue siendo la misma visión ¿qué vamos a hacer hoy? les cuento yo sé que allí hay ahora presencialmente por algunos nombres veo colegas, hay alumnos que han hecho o han hecho este curso sobre sueños o han hecho otras actividades del centro a diferencia de, qué lindo desde España anochecida ya a diferencia de lo que pasa cuando doy clases en la universidad o cuando doy clases desde el campo virtual en el centro de las personales de Buenos Aires allí hay preguntas y hay respuestas entonces, vamos a aprovechar la maravillosa tecnología que nos ofrece el simple teléfono de hoy en este día feriado para llegar a la casa de cada uno que aunque no pueda hacer preguntas las voy a dar por hechas si me preguntan desde Perú después me va a encantar que digan desde dónde más se están reuniendo desde dónde más se están viniendo al fogoncito es como eso un fuego al cual vamos invitando y vienen así desde España, desde Iguazú, desde Perú en general no son menos de 26 países más o menos que participan de las distintas actividades a diferencia de lo que acontece en el campus aquí vamos a tener esto que es la dificultad de que está al revés la letra ya lo preví esto pero, quienes entre ustedes han hecho otros cursos los gráficos rupestres con los que me expreso me van a servir para poder explicar algunas cositas que voy a compartir ahí está Rosita, buen día Rosita nuestra Rosita quienes escuchan el programa Mapas para la Vida ahí está nuestra Rosita se me ocurrió dar por hechas las preguntas imaginando no me imaginando recordando cuáles fueron a medida que fui haciendo una inmersión en el tema de los sueños cuáles fueron las cosas que me fueron así como sacudiendo y diciendo wow hay otro inconsciente ah hay algo más que no sea la patología ah hay un montón de gente trabajando en Occidente sobre los sueños que no es un enfoque del que aprendí en la universidad pero que es de igual o más riguroso entonces ¿por qué? porque a veces intervienen las neurociencias entonces ah pero esto tiene que ver con prácticas que hacían los griegos y también en el Japón antiguo y también nos podemos ir hacia el budismo el yoga del sueño pero entonces ¿qué es esto? y ¿qué puedo decirles? es algo que nunca deja de sorprenderme entre las cosas que amo de esta vida amo el conocimiento pero lo amo porque se los puedo convidar además soy una privilegiada entonces esos faroles que se fueron encendiendo me fueron mostrando que había otras maneras de trabajar y bueno fui haciendo mis caminitos de formación que incluyeron desde la hipnosis clínica perdonen tengo un arreglo en la boca y voy a hablar de ratitos con una niña de cuatro años así que si no me sale la R bien o alguna otra letra este ratito lo auspicia mi odontólogo que está haciendo un maravilloso trabajo pero se me patina a veces la lengua gracias el psicólogo puede hablar de sí mismo sí el psicólogo puede contestar una pregunta personal que el paciente le haga si tiene ganas y considera pertinente sí si un paciente me pregunta yo ahora no hago práctica clínica pero la hice por 30 años si el paciente necesita preguntarme usted tiene hijos poder decir yo elegí no tenerlos no los tengo pero acompañé a tantas mamás a tantos papás que bueno fui aprendiendo vida también a través de ellos entonces el terapeuta desde otros enfoques puede tener cercanía inclusive una postura física en donde esté frente a frente o a un costadito del paciente a veces cerca a veces se trabaja si es en consultorio muchos de ustedes trabajan con con pacientes se puede trabajar en un sillón de relajación se puede estar el paciente puede estar relatando un sueño y de pronto decir no sigas hablando cerra los ojos cerra los ojos permitime invitarme a soñar con vos entonces paciente y terapeuta poder cerrar los ojos y lo que hoy se sabe y es maravilloso constatarlo desde las neurociencias del cerebro y del corazón porque las neurociencias bajaron a la panza pero en este caso al corazón terapeuta y paciente pueden sintonizar sus cerebros y sus corazones cuando todavía no estaba esta información la hipótesis era terapeuta y paciente pueden sintonizar sus inconscientes hoy podemos hasta dar una apoyatura biológica a este asunto es decir que en una formación en neurociencias decía la profesora que en un país donde las personas son más corpulentas que en el resto de occidente tuvieron que diseñar resonadores magnéticos más grandes porque la gente corpulenta no cabía encontrando el beneficio siguiente que también podían entrar dos personas de talla promedio y entonces ver qué pasa cuando dos personas acostadas en un resonador tenían una conversación difícil o tenían una conversación afectuosa o se presentaban y podían ir conversando de algo bonito entonces se vio que esta hipótesis de que se sincronizan los cerebros va pasando algo vieron que los resonadores después uno ve el resultado como neuroimágenes se dice pintadas en determinadas zonas del cerebro que iba produciéndose un acompasamiento en que similares zonas se iban pintando en los dos cerebros entonces va sucediendo algo también a nivel del pecho de manera tal que esta cosa que a mí me asombró que es que el inconsciente del paciente se puede sintonizar ah Gustavo Arrodio desde el otro lado del océano amigo querido que lindo también hay amigos acá si escuchan roncar es mi perro Tashi que pesa 57 kilos y acaba de cenar así que está roncando para ilustrar dar un fondo interesante a una charla sobre sueños entonces cuando estamos en sesión podemos trabajar con un sueño de un paciente que ahora voy a ir contando pero este dato a mí me conmovió porque no encontraba cómo estar distante imagínense yo me gradué en el año 84 como psicóloga la psicología recién empezaba no hacía tanto en Argentina en América en el mundo en el mundo viejo era más antigua pero las nuevas psicologías iban abriéndose paso iban abriéndose paso entonces poder entender primero que podemos tener una cercanía humana y que si no hay eso es muy difícil el trabajo terapéutico y luego se fue descubriendo que cuando hay buena comunicación humana cualquier terapeuta de cualquier escuela hace un buen trabajo con su paciente el paciente se transforma en el encuentro con el terapeuta y como hoy tuve sesión porque no soy terapeuta ya pero sí paciente y sí docente y otras cositas puedo decir que encontrar esa cercanía y saber que estoy siendo escuchada con mayúsculas vista vista con mayúsculas es muy importante y encontré entonces que desde esta mirada se podía trabajar se puede trabajar con el paciente sin miedo a que se me venga encima y sin ponerme así distante y decirle ¿y a usted qué le parece? ante la pregunta ¿le gustan los animales? ¿tiene usted hijos? o no sé qué cosa entonces poder decir inclusive la verdad prefiero no hablar de eso en este momento otro día te cuento pero ahora hablemos de vos por ejemplo ¿sí? inconsciente e inconsciente sintonizados voy a hacer un asterisco y a lo mejor muchos asteriscos pueden significar que el terapeuta sueñe para el paciente es decir que hay veces en que el inconsciente del paciente habla por debajo de lo que está contando pero el terapeuta puede no estar en actitud de interpretar está escuchando abierto escuchando y el inconsciente del terapeuta agarra esto toma esto otro que el paciente dijo ese silencio ese suspiro ese momento en que se detuvo y volvió lo guarda y puede traer en la noche en el inconsciente del paciente del terapeuta un sueño para su paciente inclusive saber que es un sueño para ese paciente así que ahora hago otro asterisco logístico miren que yo no puedo leer las preguntas porque tendría que tener otro hemisferio cerebral allá atrás y puede que se distraigan los compañeros de experiencia así que les voy a pedir que corazoncitos o demás sí pero no va a ser posible que lea las preguntas por eso voy a dar las por hechas las preguntas otra cosa que me impactó saber que soñamos entre 100 y 400 sueños todas las noches es decir que cuando decimos pero pero Virginia yo no sueño yo hace mucho que no sueño no en verdad uno puede decir que no recuerda los sueños pero como todas las habilidades de la mente e inclusive muchas del cuerpo podemos entrenarnos en obtener esa habilidad hay quienes tienen la habilidad sin tener que tener entrenamiento hay personas que todas las mañanas tienen para grabar o anotar sueños y no tienen que practicar ninguna técnica pero lo que puedo decir es que con distintas técnicas se puede uno entrenar y entrenar lo entrena su cerebro para que la memoria inmediata le pase el dato como a un compartimento más interno la inmediata se va a ir pero de ese compartimiento interno va a quedar y ahí podemos sí entonces escribir un diario de sueños que hay ciertos modos que pueden permitirnos luego una mayor habilidad para recordar porque de acá viene otro punto más para mí fue un gran alivio entender que el inconsciente no es el lugar donde están los complejos conflictos traumas mandatos creencias negativas etcétera etcétera eso está por supuesto que está es parte de aquello con lo que trabajamos sobre nosotros mismos y también con los demás cuando acompañamos un educador puede trabajar con los sueños un médico un médico que tenga una visión humana y profunda de su paciente por supuesto que puede encontrar que el sueño de un paciente le avisa sobre algo en nuestra familia tenemos a un médico que atiende a toda la familia como médico clínico y tenemos confianza personal entonces poder decir Daniel mi inconsciente me dio un sueño y a lo mejor es para vos te lo cuento porque aquí viene otra cosa de las que tengo anotadas acá yo tengo una lista anotada de las que quisiera compartirles por lo menos unos 45 minutos de cosas si es que ustedes no se tienen que ir antes y si no lo habrán diferido cuando encontré que el inconsciente era más que eso encontré que había un inconsciente del que habían hablado las antiguas tradiciones de Oriente y fue algo tan hermoso saber que la intuición mía como estudiante de psicología de que debía haber algo en el inconsciente que no fuera patología que no fuera la raíz de los síntomas se encontró respondido con creces porque lo fui encontrando en las psicologías de Oriente para las que me formé pero también porque lo fui encontrando en actores de Occidente que antes habían abrevado por supuesto como el queridísimo Carl Jung como Asayoli y muchos otros que tomaron el concepto de espiritualidad inclusive y lo pusieron en el centro de escena Jung diciendo que la porción del todo que está en mí es el centro de mi inconsciente el núcleo como el hueso el carozo de una fruta y todo el psiquismo como en un aguacate una palta su carozo su hueso y todo lo tierno alrededor este gráfico podría ser este gráfico podría ser el inconsciente profundo fue considerado por distintos autores de Occidente de distintas maneras como supraconsciente como inconsciente espiritual entonces esto nos dice que podemos tener sueños de una capa del inconsciente donde están nuestros complejos conflictos y cosas que tenemos para resolver pero hay veces en que los sueños nos traen bellezas nos traen herramientas nos sugieren conductas tengo tantos sueños regalados por pacientes hay veces en que un sueño acerca de algo que nos preocupe puede el inconsciente traerte una herramienta desde un lugar tierno sutil inclusive ¡epa! que ronquido señor mi señor perro para los que llegaron tarde suspiro y ronco la vez el inconsciente puede tomar material de lo que hoy se conoce como inconsciente transgeneracional o inconsciente colectivo familiar Jung lo sugirió después surgió la psicogeneología en donde también estuve formándome y para mí fue una delicia porque significó que si este es nuestro núcleo y nuestro inconsciente personal sería la carnecita de la fruta eso está como flotando en un inconsciente colectivo el inconsciente colectivo de toda la humanidad de todos los que existieron antes de todos los que existen ahora pero la capa más cercana del inconsciente colectivo es la de tu familia de manera tal que ancestros que conociste o ancestros que no conociste pueden traerte respuestas a través de un sueño me vienen ejemplos de todo esto pero no quisiera en los ejemplos específicos si decirles que ustedes están preocupados por un tema en particular y ese tema curiosamente no los deja dormir y por ende no los deja soñar pero podría uno entrenarse no solo en recordar los sueños que de ese punto partí sino también en pedir sueños al inconsciente y a partir de eso recuerden que no puedo leer preguntas allí si no se distrae la gente así que a partir de acá ya no las voy a leer voy a mirarme a mí misma allá arriba así no me distraigo yo tampoco el inconsciente colectivo familiar puede traer respuestas a conflictos que se parecen a los que yo estoy viviendo hoy pero que los han vivido mis ancestros aún ancestros no conocidos en el pasado es decir que alguien puede soñar con alguien a quien no conoció y ese sueño inspirarle una conducta que le ayude a afrontar eso que va a tener que afrontar en su vida puede soñar y recordar eso pero podría ser también que la persona recuerde el sueño mientras está ejecutando una conducta que no le es usual recuerdo para hacerla breve para no ser abstracta una paciente muy querida Flor lo mejor está allí ha estado en otras charlas conmigo tenía que resolver un tema legal y económico algo en las antípodas de por donde vivía la anterioridad de Flor sin embargo tenía que estar allí en esa reunión y resolverlo y era un tema ahora que lo pienso era un tema familiar recién ahora me doy cuenta era un tema de dinero familiar y la noche previa tiene no fue la noche previa la noche previa la sesión nuestra conmigo entre ella y yo y soñó con su abuela que hacía mucho que ya no vivía y en ese sueño pudimos darnos cuenta de qué ropa tenía que vestir con qué actitud física corporal tenía que estar que no era la suya que hubiera estado así de gris en algún rinconcito para no hacer ruido no la abuela le decía gallardo está secando pecho silenciosa misteriosa intimidante elegante y te retirás antes que nadie y si estás en tal lugar porque en el sueño vino en qué lugar y todo eso lo vimos en la sesión que como ven en ese caso no eran interpretaciones psicológicas eran bien concretos hace esto esto es lo que tienes que hacer por ahí vas a ver cómo lo resolvés y lo resolvió y lo resolvió es decir que ella pudo encarnar a esa mujer que nunca era pero que esa abuela le trajo de regalo sería la abuela en sí los sueños con personas fallecidas son otro capítulo dentro de esto que no lo puse aquí pero los sueños con personas fallecidas pueden ser memorias que tenemos de esa persona pero yo no podría decir que de ninguna manera es un sueño de contacto con una persona fallecida porque podría hacerlo podría hacerlo y sobre esto también está explorando la ciencia en neurociencias se está hablando del inconsciente transgeneracional no es una hipótesis solamente de la psicología y las neurociencias están avanzando para dar soporte a cosas que yo vengo enseñando hace tantos años hace más de 30 años pero yo sabía que alguna vez iba a aparecer el fundamento biológico de todo esto y es fascinante es alucinante entonces por supuesto que el inconsciente funciona con la ayuda del cerebro si quieren no es un producto del cerebro sino que el cerebro se organiza para poder darnos sueños y alguien podría preguntar pero Virginia si yo soy de los que no se acuerdan de los sueños ahí tendría que decirte dos cosas una es que podés entrenarte para recordarlos a mí me resulta fascinante y no aspiro a recordar todos los días mis sueños con recordar alguno en la semana me alcanza y a veces es una frase mi inconsciente sabe que me gustan las palabras entonces de pronto aparece una frase que hoy en día gracias a internet googleo esa palabra que a veces son palabras o frases en otro idioma que no sean ni idioma natal ni otro que yo maneje es decir que el inconsciente puede inclusive en sueños tomar del inconsciente colectivo un idioma que no es propio y si sabe que esa persona ama las palabras sabe que le va a prestar atención a su inconsciente sobre todo si le trae esa información de esa manera y puede estar diciéndole algo rector de la vida es decir que ese sueño me está diciendo cómo manejarme como recién decía en esta situación y como ven entonces estamos hablando de un inconsciente que está siendo mirado con una mirada no enfermista permítanme la palabra no patologizante se dice también la psicología empezó con muchos representantes de la psicología y un no era así pero para esa época lo más común y todavía sigue siendo para algunos colegas es el modo de trabajar es como mirar y ver a ver cuál es la patología de esta persona que es lo como miraría la mayoría de los médicos que prestasen atención al paciente no todos se la prestan pero también encontré la comodidad de que había un modo no enfermista sino que más bien si el síntoma está uno está capacitado para verlo para decir bueno convendría una interconsulta con un endocrinólogo porque a lo mejor hay un hipotiroidismo en esto entonces bueno eso hagámoslo pero me interesa más es eso que aparece en el sueño entonces a ver permitime que yo también lo sueñe entonces terapeuta y paciente pueden resoñar le llamo yo a eso resoñar juntos el sueño resoñar en realidad es entrar al sueño más allá del relato cuando la persona resueña está con los ojos cerrados entonces puede en vez de estar desde el área del lenguaje de la lógica del cerebro puede ingresar a las zonas del cerebro donde el sueño se generó de manera tal que si la persona se relaja y al relajarse se siente sacando todas las defensas que grimimos para andar por la vida la persona vuelve a hacer contacto con su sueño y si el terapeuta está disponible resoñamos juntos esa mirada entonces no patologizante no mirar al paciente tratando de exprimir el cerebro a ver cuáles son sus patologías sino ¿quién sos? ¿quién sos? ¿a qué habrás venido del mundo? ¿qué te trae por aquí pero la que es más grande que mi consultorio? ¿cuáles son los talentos que están pujando por salir? porque desde el inconsciente no solamente los dolores quieren ser vistos hay talentos que necesitan ser encarnados por nosotros para que desarrollemos una vida plena interesante entonces el inconsciente trae a luz esos talentos para que enriquezcamos nuestra vida a veces inclusive para que tomemos otra dirección en nuestra vida para que vayamos hacia otra vocación para que emigremos para que volvamos a nuestra casa a nuestra patria a nuestra antigua profesión podríamos decir desde Jung entonces que si el inconsciente es el núcleo perdón el núcleo del inconsciente es les decía hace un ratito la porción del todo él le llamaba a sí mismo mi sí mismo y es cuando ya era mayor suelo recordar que él decía también podríamos decir Dios en mí wow ¿no? es decir que eso puede intentar a través de sueños guiar tu destino de hecho en distintos pasajes de la Biblia del Antiguo como del Nuevo Testamento y de otros textos sagrados los sueños se manifiestan para inclinar a una persona a ir en determinada dirección inclusive a un pueblo entero como los sueños que interpretó José de las siete vascas fracas como se quedó en el refranero popular el poder comprender entonces es una instancia posterior a querer escuchar querer escuchar yo me lo imagino así así me lo imaginé la primera vez que entendí esto para los que llegaron después estoy tratando de retomar el tema de los sueños en aquellos aspectos donde yo me quedé enamorada de esto para toda la vida este es un amor para toda la vida el poder decir bueno ahí hay algo que está queriendo hablarme pero yo no conozco su idioma porque no lo entiendo por más que recuerdo mis sueños no los entiendo probé comprarme diccionarios de sueños y por supuesto no me sirvieron porque el diccionario el símbolo de cualquiera de ustedes allí tenemos a Silvia allí tenemos a Ana si Ana sueña con un caballo blanco su caballo blanco no va a ser exactamente el mismo símbolo que para mí sería un caballo blanco tengo que ir al caballo blanco de Ana y no buscarlo en un diccionario de símbolos entonces el inconsciente quiere expresarle a Ana un sueño en realidad quiere expresarle su opinión sobre la vida de Ana para ayudarla para ayudarla a facilitar su vida pero Ana todavía no entiende los símbolos que el inconsciente le manda entrenarse en comprender los sueños es armar el propio diccionario de símbolos es aprender a que elegimos cosas en nuestra casa que las elegimos porque simbolizan algo para nosotros nuestra vida es simbólica la ropa que tenemos es simbólica nos ponemos eso por alguna razón que para nosotros es querida es decir que salvo que uno ande simplemente siguiendo la moda y comprando los objetos de moda también las cosas que allí están representan algo de mi interioridad no solo en los sueños entonces el entrenamiento para comprender los símbolos personales uno lo puede empezar a hacer también con objetos que nos rodeen en nuestra casa y hay prácticas para eso también simplemente lo quiero mencionar como un modo de decir pero entonces los símbolos no están solamente adentro no y yo quiero saber cuál es tu caballo blanco qué representa para vos caballo blanco yo Virginia caballo blanco para mí es hoy ni se me ocurrió que pudiera hacer eso pero claro cuando yo era pequeña y me crié en una granja era nuestra yegua prenda por ahí anda mi mami e íbamos en carro a la escuela primaria cuando llovía mucho y ahí íbamos en el carro tirado por la amorosa prenda tan amada por nosotros entonces ese caballo no es igual que el de otra persona entonces diccionario de símbolos no ir armando mi propio diccionario y a donde estaba yendo es el inconsciente me quiere hablar pero yo todavía no le entiendo entonces la situación se asemeja a alguien que se enamorara ya que dije que el tema me enamoró desde muy temprana edad alguien que se enamorara de alma a alma imaginemos que eso pudiera ser de alguien que viene de otra cultura y no habla nuestro idioma ni nosotros el de él pero tenemos más o menos un idioma en común que ninguno de los dos lo habla bien pero el otro quiere comprender lo que me pasa y yo quiero comprender al otro si yo le expreso a mi interioridad que quiero devotamente recibir sus enseñanzas sus orientaciones sus símbolos yo les puedo asegurar que el inconsciente responde generosamente hacia eso nos regala sueños nos regala sincronicidades coincidencias significativas nos regalan ideas creativas despertamos con una idea creativa puede ser no sé viene a mi mente amigos músicos muy queridos que han compuesto a partir de canciones o piezas que aparecían en sueños y se han resuelto de hecho fórmulas químicas como la fórmula del benceno a través de un sueño el científico que estaba tratando de diseñar la fórmula de resolver las fórmulas del benceno sueña con unos monos que se agarran de la cola y claro los monos míos no hubieran significado esto pero para él significaron de qué manera se unían las valencias se acuerdan que las valencias se representan con patitas que se unía con qué y eso daba benceno quien se lo resolvió el inconsciente y se lo sugerió de una manera muy simpática que le causó tanta gracia pero de inmediato al despertar se dio cuenta de que esa era la respuesta entonces los sueños pueden sí ayudarnos a modificar inclusive cómo vamos llevando nuestra salud y aquí viene otro elemento esto viene desde los tiempos de Galeno que también le decía a sus pacientes allí en la antigua Grecia que prestaran atención a sus sueños porque había deducido lo siguiente que cuando uno se duerme tiene micro percepciones del cuerpo es natural por ejemplo que la mujer menstruante sueñe que está menstruando y está menstruando físicamente mientras duerme y se lo avisa con un sueño o sea el cuerpo percibe que está menstruando o más universalmente que hay que ir a hacer pis entonces el sueño puede ser que no encontramos un baño o podía aparecer un tema de una pileta que se estuviera desagotando de manera más simbólica a donde voy es que hubo una médica creo que vive todavía Patricia la doctora Patricia Carfield que fue presidenta de la asociación internacional de estudio de los sueños porque nos nucleamos en asociaciones también al quebrarse una mano y estar internada en un hospital se le ocurrió como terapeuta que es informarse de con qué soñaba el resto de los de los que tenían accidentes operaciones y con qué soñaban las mujeres en distintas etapas del embarazo y fue encontrando esta misma realidad que hay pequeñas percepciones que anticipan a través del cuerpo le avisan al inconsciente y el inconsciente arma un sueño para informarle al soñante que sería bueno que vaya a ver tal cosa o le está hablando al soñante de que se está en este momento dando vuelta el bebé en la placenta si la soñante es una mujer cerca de del parimiento es decir que el cuerpo puede generar imágenes por esas micro percepciones que son micro percepciones serían percepciones pequeñitas que como estamos en un estado muy sensible el inconsciente puede captar y que a lo mejor estaríamos distraídos si estuviéramos distraídos con la vida vigil no nos estaríamos dando cuenta de que ese mensaje necesita ser captado alguien pudiera decir yo necesito urgente ver a un cardiólogo entonces o puede ser como les decía que el inconsciente te esté hablando de que te estás recuperando que pronto vas a poder salir al aire libre y otra vez caminar y correr como lo hacías antes por ejemplo otra de las cosas que me me acuerdo ahora del libro lo tengo allí tengo toda una biblioteca de libros en inglés y en español y en portugués sobre sueños e inconsciente me fascinó primero saber que en distintas culturas ha habido templos del soñar asidios y babilonios los griegos en el japón todavía hay edificaciones de templos del soñar y en grecia proliferaban en la antigua grecia uno en particular era un templo en honor a esculapio que pasó de ser un médico a ser una especie de dios una deidad entonces se iba a los templos a dormir y a soñar pidiéndole al dios del que se tratara que en ese soñar en el templo viniese o una sugerencia de curación o la curación ¿puede un sueño curarnos? podría podría no quiero decir que esto es así pero si podría alguien psicológicamente o físicamente después de un sueño podría encontrar una gran mejoría porque el sueño la produjo no lo sabemos pero podría ser que en el sueño alguien resuelva finalmente un trauma y al día siguiente siendo que no podía volar en avión despierta algo le pasó en ese sueño y puede comprar pasaje para volar de esto tengo muchas anécdotas y también personales o sea que te voy a contar con vuestra confianza en que cada cosa de estas que les estoy diciendo que me ha despertado amor y curiosidad por el inconsciente y los sueños son exactamente de esta manera y seguramente mejores todavía de lo que lo estoy describiendo ahora en los templos de soñar lo que se hacía era incubar sueños hoy en día que es parte de aquello que me interesa para mi propia vida y lo he usado con pacientes y lo comparto con alumnos se llaman prácticas de incubación de sueños ¿qué significa eso? antiguamente los árabes de los árabes nos viene el dicho lo voy a consultar con la almohada mi padre que era agnóstico y tornero mecánico a veces diseñaba máquinas o herramientas y había un momento en que perfeccionista uno como era no le encontraba la vuelta de cómo hacer que esta pieza encastrara con esta otra y probaba y probaba y no le salía entonces lo que él hacía era dejar las cosas allí e ir a hacerse una siesta y en la siesta venía no el sueño venía el levantarse y hacer que las piezas de esta manera si encastraron por decirlo de algún modo y un también decía estás buscando un papel importante para tu vida y no sabes dónde lo has dejado y buscas acá y buscas allá y el inconsciente te hace ir a ver si hay una si hay una tirita de goma aquí en el cajón si aquí hay ups y aquí está lo que estabas buscando entonces el inconsciente te dijo por qué no buscas eso esta pequeña cosita porque ahí vas a encontrar esta otra que es la que estás buscando y uno dice wow cómo hace el inconsciente para abrir el libro en la página correcta inclusive hay libros que no hemos leído otra gran incógnita pero sí podemos pedirle al inconsciente ayuda no siempre viene en la misma noche hay veces en que hay que esperar 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 e insistir porque lo que vamos haciendo en ese idioma que tenemos que aprender a decodificar de nuestro amado inconsciente porque estamos enamorados de su inteligencia vamos pidiéndole que nos informe más y el inconsciente percibe ese interés y va segregando respuestas de un modo sorprendente un aspecto que me pareció muy interesante era a ver Freud decía que había que los sueños eran expresión de deseos básicamente eso de deseos reprimidos y había ciertos sueños que eran los que lo observaban en personas que habían estado en la guerra en donde se repetía un hecho traumático en sueños bueno si ustedes han tenido un trauma ustedes y yo hemos tenido traumas y volvemos a soñar ¿por qué hace eso el inconsciente? digámoslo así nos comemos la vida todo lo que están ustedes ahora escuchando inclusive los ronquidos de mi perro Tashi está ingresando a ustedes y todo lo que les rodea los sonidos que pasan por la ventana de vuestra casa alguien que se ha movido al costado el aroma de una flor todo eso ingresa de manera subliminal que es otro capítulo que me parece alucinante el inconsciente toma ¿qué es lo subliminal? la conciencia focal está aquí es decir ustedes supuestamente me están escuchando a mí pero todo lo que esté fuera de ese foco el inconsciente lo toma y a partir de allí genera un sueño para poder traer esa información y que veamos lo que la conciencia no nos permitió ver es decir que por ejemplo en el momento en que ustedes y yo nos hemos enterado de un secreto inclusive de un secreto casi siempre doloroso y que por eso quedaba secreto cuando lo sabemos finalmente decimos yo siempre lo supe o decimos entonces cuando yo yo me di cuenta en ese momento pero no lo quise ver y acá tenemos dos palabras que me gusta siempre señalar uno es secreto los secretos personales y los secretos familiares se expresan en los sueños secreto es segregar por ejemplo si ustedes guardan en una bolsita una fruta hay un momento en que la fruta va secretando una sustancia olorosa porque está pudiéndose uno se lo olvidó allí y bueno se va segregando un jugo que se empieza a derramar de la bolsita entonces se secreta eso se segrega y enterarse es volverse entero así de simple entonces cuando el inconsciente capta capta no 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 Virginia no es verdad lo que te está diciendo no es verdad porque el inconsciente captó que cuando le hiciste la pregunta hizo así recuerdo una vez que encontré una persona en la puerta de mi casa y el inconsciente me alertó de inmediato siendo que no es una actitud común en mí desconfiar una mujer en la puerta de mi casa y yo desconfié sería largo contarle anécdota completa pero simplemente le pregunté el nombre e hizo un movimiento de ojos que me indicó que ese no era su nombre para decir tu nombre simplemente miras y decís tu nombre hubo un segundo más dos segundos y ahí yo me puse a distancia eso está todo el tiempo ingresando tu inconsciente quiere que te enteres entonces te lo manda a través de sueños para que lo veas y eso puede ser cosas tristes que te tenés que enterar pero que te van a permitir ir entero por la vida y pueden ser cosas hermosas que a lo mejor el otro no te contó pero que saberlas del otro te van a brindar más intimidad porque esa persona va a permitir abrirse y te va a decir algo que en el fondo ya lo sabías que esa persona está lastimada en algo muy profundo y vos lo habías percibido tu inconsciente lo percibió eso es lo subliminal un asterisco hacia abajo lo subliminal puede tomárselo para poder hacer intervenciones terapéuticas con el paciente esto es más complejo pero para quienes sean terapeutas el terapeuta puede por ejemplo la publicidad tiene una fuerza subliminal muy importante si no las distintas marcas más famosas no harían más publicidad para qué quiere la principal bebida cola hacer publicidad si todos sabemos que existe porque ingresa 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 y en un momento uno dice uy qué sé qué ganas de tomarme eso bueno eso ingresó por vía subliminal y te dice comprame comprame vos tenés necesidad de eso bueno un terapeuta podría grabar para su paciente publicidad sobre algo que le interese al paciente te veo que vas a dar muy bien el examen estás saliendo para la universidad qué confianza qué lindo verte tan confiado ir a darle el examen de psicopatología estás tomando el transporte como siempre qué lindo el estar tranquilo para ir a dar un examen te veo tan tranquilo y suponete y la consigna es escucha esto cuando no le prestes atención ponete a ordenar tus apuntes limpiar los libros de tu biblioteca mientras vas limpiando la casa o caminando por la calle prestando atención a los perros del barrio dejá que eso circule y podría hacer esa grabación produjo un cambio significativo sea para un parto para un viaje para una intervención quirúrgica para un examen para cuando te vas a casar me acordé ahora de una paciente es decir que se puedan hacer intervenciones utilizando el conocimiento o las vías de inteligencia del inconsciente por allí si quieren van a encontrar un blog viejito que se llama inteligencia unímica hace mucho que lo discontinué pero van a encontrar algunas pautas sobre cómo recordar los sueños y algunas cosas sobre sueños con personas fallecidas algunas cosas de Jung tiene muchos añitos pero nada de eso ha perdido vigencia salvo los cursos que allí figuran que son de muchos años atrás en lo próximo sí estaré dando un curso sobre esto desde la semana próxima pero los que están allí son viejitos lo del curso lo digo porque sé que después me dicen por qué no avisaste bueno acuérdense de que avisé siempre me da pudor esta parte del asunto y en general no lo digo quiero ir a dos cosas más por lo menos porque tengo ahí dos cosas más que me apasionaron y miren que qué práctico que es esto para poder decodificar decodificar de un modo que no sea traído de los pelos decodificar significa que cuando la persona el soñante la soñante alcanza a ver qué es lo que el inconsciente le quiso decir con su sueño dice ¡ah! en cualquier idioma es esa respuesta ¡ah! es decir que si yo hago una brillante interpretación pero el paciente dice la verdad es que me parece que no lo comprendo no siento que tenga que ver conmigo es que usted tiene muchas resistencias pero esto es así porque los antiguos fenicios no si al paciente no le resuelva lo más probable que no tenga que ver con él y es mejor que yo prefiero tomar esa hipótesis de que yo estoy yendo mal por el caminito a pensar que el otro es resistente a esto si es resistente va a encontrar otro sueño que traerme pero vamos a ir buscando qué quiere decirle este sueño hoy desde su inconsciente porque si es así es como la llave en el cerrojo decimos de hecho se le hace el click se me hizo un click cuando me dijiste eso se me hizo un click les puedo decir que click puede durar toda la vida los efectos de ese click porque cuando uno a ver si uno se viste es porque puede desvestirse ¿verdad? la partícula des implica un verbo reversible se dice en el idioma en el idioma castellano o en cualquier otro comprender no tiene forma reversible o sea que una vez que uno comprendió ya no descomprende más el inconsciente necesita que comprendamos no que entendamos no que entendamos necesita que se haga el click siendo alumna pregunté una vez y si estoy dándole una interpretación equivocada al sueño esto fue en la UBA hace 3000 años en una formación sobre psicología yunguiana los argentinos saben que la UBA no ha tenido mucho espacio de Jung pero yo tuve suerte y emboqué justo ese curso que le daba una española querida Paloma Muñoz increíble en el área de lo yunguiano lo que sucede allí decía Jung decía Jung es que si uno interpreta mal un sueño entiende mal lo que el inconsciente quiere decir no se preocupe el inconsciente es más inteligente y va a mandar otro sueño miren que solución el inconsciente es más inteligente él decía el inconsciente tiene una inteligencia autónoma los antiguos decían tiene una sabiduría no aprendida de un orden mundano y trascendente y trascendente entonces el inconsciente yo le llamo el tipo mis alumnos saben eso es útil a los efectos prácticos hablar de dos mi inconsciente y yo yo la que anda en la superficie yo la que conecta el instagram la que está mirando el reloj y demás la que está tratando de organizar las ideas pero el inconsciente adentro está fabricándole un sueño para esta noche seguramente el inconsciente está teniendo una vida propia y el tipo te hace regalos el tipo te informa inclusive puede informarte de cosas inefables porque hay sueños trascendentes y el querido poeta Rubio en el 1200 dijo este verso un único verso de un largo poema silencio pídele a Dios que te informe es decir prepararse disponible para que ese conocimiento advenga como una rama espera la paloma no es detrás de ello pero uno puede hacer silencio para que el inconsciente nos informe y si quieren si el viejo y un tenía razón de que el centro del inconsciente es una porción del todo en principio ese Dios de adentro podría responder además del inconsciente familiar y todo lo demás me gustaría señalar dos cosas les iba a decir con esto redondear la charla sé que seguramente deben haber surgido preguntas y demás pero como no es una clase no permite la interacción en Instagram espero que puedan de todos modos sacar provecho de esto que estamos haciendo como si hubieran preguntado me impactó mucho hablando de las cosas que me enamoraron de esta mirada encontrar que cuando fui desarrollando mi propia manera de abordar los sueños propios y de alumnos o de pacientes en un sueño con frecuencia el escenario en que el sueño acontece puede estar hablándote de un asunto acerca del que el inconsciente te quiere hablar o de una época de tu vida a donde hace falta que vayas a buscar recursos que tenías en tu manera de ser pero que perdiste o traumas que quedaron latentes allí y que es necesario que hoy repares que pidas ayuda para eso por ejemplo me estoy acordando ahora de un amigo en el caso de este amigo sueñan con un estadio a cielo abierto un centro de deportes entonces empezamos a ver que era lo que podía significar eso para él para cada persona va a ser diferente y el terapeuta lo que tiene que hacer es ir avanzando y preguntar significa algo para vos vas por ahí que parece que vas por ahí y a lo mejor para esa persona por la profesión que tiene podría significar un área descuidada de su vida que es el trabajo sobre el cuerpo el darle recreación al cuerpo juego movimiento entonces puede tener que ver esto con este momento de tu vida porque ese escenario podría estar hablando de eso a lo mejor ustedes sueñan con un estadio y no ahí pasan los bomberos pero con otra persona con esta persona por ese lugar pudimos ir yendo hacia la posibilidad de que ingresase una información que su cuerpo le estaba dando necesito que me saques a correr a jugar a caminar a respirar ni siquiera era un gimnasio era un estadio a cielo abierto o sea le está diciendo llévame al sol a sacarme los iones positivos del cuerpo a respirar un poco de aire puro y a jugar con otros porque tampoco es un lugar solitario un ámbito deportivo en cambio recuerdo el sueño de una paciente que acontecía en su lugar de trabajo en el ascensor de su lugar de trabajo hay sueños que se han quedado por toda la vida en mí entonces primero tengo que ver si este sueño tiene que ver con tu vida laboral porque es como que el inconsciente te dijera mira Silvina vamos a hablar de tu trabajo para que me entiendas te voy a poner en el ascensor es decir que ese ascenso que vos tenés miedo de tener porque en verdad te da miedo que reconozcan tus capacidades etcétera etcétera o sea el inconsciente opina sobre mi vida el inconsciente inclusive te puede mandar un sueño impactante el día en que tenés terapia porque sabe que se lo vas a contar y es como si le dijera el inconsciente le dijera a tu conciencia llévale esto a Patricia Patricia es la terapeuta toma mandáselo de mi parte dice el inconsciente por último los sueños tienen distintos elementos y hay 23 tipos de sueños diferentes según mi propia clasificación que resulta muy práctica según lo que he ido compartiendo a lo largo de tantos años una pregunta es ¿qué significa un personaje de mi sueño? aparece mi prima Silvia aparece una mujer vestida de policía es bajita morocha de ojos negros y lleva una muleta estoy escribiendo un sueño mío un personaje en un sueño según mi propia investigación no sé cómo lo clasificarán otros podría significar por lo menos 11 cosas diferentes una de ellas por ejemplo podría ser voy a señalar dos la sombra de uno la sombra de uno es las partes de mí que yo no me atrevo a encarnar no me atrevo a ejercer no me atrevo a vivir y por lo tanto empobrezco mi vida esa mujer policía que recién describí es de un sueño mío de hace muchos años en que yo no sabía poner límites y esa mujer policía me estaba cuidando a mí en el sueño es más largo por supuesto el sueño pero mi inconsciente me dijo apropiate de esa mujer esa mujer tenés que ser vos y fui encontrando la policía dentro de mí para mí la policía vivo en un pueblo y en este área la policía por lo menos para mí es siempre un lugar donde yo recibo ayuda sea que se me haya quedado el auto sea que haya habido un problema en la calle o lo que fuere entonces por último un personaje puede significar un doble de riesgo digo yo vieron que en las películas si un actor es muy caro sobre todo para las escenas peligrosas ponen un doble que se le parezca pero que haga las escenas de riesgo supongamos supongamos que yo estoy enojada con mi hermana como no la tengo me va a resultar fácil estoy muy enojada con mi hermana pero no me gusta tener conflicto con nadie lo cual es cierto sin embargo estoy muy enojada con mi hermana pero no quiero pelearme con ella porque la adoro pero estoy muy enojada con ella entonces podría ser que mi inconsciente nace un sueño furibundo de mucha ira donde uno agarra yo agarro de los pelos a una mujer y la increpo y le grito y le digo que me devuelva lo que tiene que es mío y esa persona no la conozco yo pero esa persona podría tener un parecido físico a mi hermana esa persona podría no tener un parecido físico pero sí ser de la generación de mi hermana o ser una persona con el mismo nombre o el segundo nombre de mi hermana ¿por qué? porque el inconsciente vivenciaría que es demasiado violento ese trato con mi hermana en mi sueño que ni en sueños me voy a permitir hacer eso entonces pongamos un doble de riesgo y hagamos esta escena así te descargas un poco la bronca y podés hablar más pacíficamente con tu hermana así que si esta noche sueñan ya pueden saber que allí hay oro en polvo si pueden guárdense en la mesita de noche un lindo cuaderno de sueños donde anotar lo que recuerden si no soy mañana pasado pero sería posible que apareciese un sueño que les traiga a partir de esto que hemos encontrado hoy juntos o explorados juntos alguna información sobre ustedes sobre vuestra vida en los próximos días y si les interesa ya saben que pueden acudir a ese blog inteligencia onírica van a encontrar también en youtube muchas charlas que di sobre sueños algunas entrevistas también y hay una charla de dos horas y pico que es una clase sobre la sombra específicamente la sombra esa parte de mí esa parte de sí que uno no se atreve a encarnar si alguno de ustedes tuviese ganas de venir al curso sobre sueños por supuesto que será bienvenido si bien empieza el lunes que viene la primera clase la doy no este sábado sino el otro sábado este sábado descanso así que el sábado 11 sería la primera clase si quieren ver el programa si quieren compartírselo a alguien aunque no sea para ustedes lo van a encontrar en la web del centro transpersonal de buenos aires ahí van a ver con mucha facilidad donde queda el programa es muy exhaustivo cuenta pasito por pasito todo y por supuesto que serán bienvenidos aquí en un ratito este video va a quedar subido lo pueden compartir porque va a quedar para eso también en diferido para que lo escuche quien sea y si bien no voy a poder responder a preguntas yo les pido que cuenten desde que lugar se han estado contactando ahora porque todo lo que subieron ahora queda borrado en forma automática desde donde hemos estado aquí casi 300 personas esta noche gracias por venir y que les recordó esta charla que les movilizó que parte les sorprendió me encantaría y si siempre leo todo lo que escriben así que bienvenidos a este espacio los que no lo conocían siempre estoy compartiendo cosas por aquí creo que este viernes tengo la pausa de los viernes cada tres semanas y bueno gracias al inconsciente de cada uno de ustedes por acompañarles a vivir aquí ahora y a ser personas valiosas seguro cada uno en su puesto en su lugar les dejo un abrazo muy grande y muchas gracias cariños a todos enseguida queda subido el video hasta pronto y gracias Tashi por la banda musical de tus ronquidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!